Más de 70 estudiantes internacionales de la Universidad Xi'an Yautong asistieron a la ceremonia de mayoría de edad en la ciudad de Xi'an, en el noroeste de China. Vestidos con trajes tradicionales Han, los jóvenes se disponen a ser reconocidos como adultos. El acto también es llamado la ceremonia de tapado y fijación del cabello. Cuando un joven llega a los 18 o 20 años de edad, se debe arreglar el cabello y fijarlo. Luego se colocarán tres tapas de diferentes materiales sobre su cabeza. A partir de este momento, el joven podrá casarse. En el pasado, la ceremonia de fijación del cabello se llevaría a cabo cuando una niña tuviera 15 años. En la ceremonia, la madre u otra persona mayor le arreglan y movilizan el cabello al adolescente. Este cambio de peinado significaba que la niña había alcanzado la madurez y podía casarse. Un par de estudiantes extranjeras le preguntan a una colega china si le gusta el vestido. Sí, me gusta mucho, porque es un traje muy tradicional de nuestra dinastía Tang, así que nos encanta. Nos encanta este festival. Lin quieren si le gustaría usar una vestimenta de este tipo de manera más cotidiana como en otra festividad. Sí, si usamos este tipo de ropa en nuestra vida diaria, tal vez sea un poco extraño. Nos gusta usarlo en tiempo libre, como los fines de semana. Eso es genial. Posteriormente, los estudiantes también aprenden a preparar el té y sobre la cultura del té chino. Con información de la oficina en Shaaxi, China, Noticias Xinhua.